Recién desperté y voy a esnifar ante todos vosotros en pijama y en celotas, los hades. Agua de mar de Formentera, ahí la tenéis, el agua de mar de Formentera, cristalina, turquesa. A la vuestra, vaya esnifada, acompañado de manuscritos de Leonardo y la Biblia del Corazón. Disfrutar, vivir el momento, contento, planeazo, guau.